Yo nací en este país Endeudados con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país que va con alegrías y dolor Con gente linda y con canallas que no roban la ilusión Que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar Que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací en este país que a veces me echa para atrás A veces me resigno, a veces me quiero escapar Pero yo nací aquí, aquí aprendí a caminar Aquí te conocí y aquí me enamoré de ti Este país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país que va con alegrías y dolor Con gente linda y con canallas que no roban la ilusión Que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar Que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Na 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 YOLA SI YAKI